Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverá No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, alguien sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Y es que son cosas del amor, mamacita Y que sea bonito mis auténticos musical Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, quizá mañana volverás No debes llorar más, pronto lo olvidarás Son cosas del amor, son cosas de tu edad Lo debes de entender, tenía que pasar Si quieres un amor, alguien sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor, que haya llegado yo a tu corazón